Hola, buenas tardes. Así es, el aumento de cultivos de marihuana en la zona del Catatumbo está preocupando altamente a las autoridades. Por ello, su trabajo sigue siendo frontal contra los grupos insurgentes y de narcotráfico en esta zona de Norte de Santander. Una cifra que nos preocupa mucho, que es el incremento de cultivos de marihuana aquí en el Norte de Santander. Estamos recibiendo un impulso fuerte en el mes de septiembre, aproximadamente 800 soldados más. La Policía Nacional está haciendo algo similar y vamos a incrementar las operaciones. Todo lo que tiene que ver contra el inicio, lo que son los insumos y el final, lo que son los cristalizaderos y los laboratorios que no están incluidos dentro de los procesos de negociación del 2013. El comandante de la trigésima brigada del ejército también señaló que hay una preocupación por el ingreso de insumos que provienen desde el vecino país y que están a la espera de que la Cancillería ayude para que haya un trabajo mancomunado entre las fuerzas militares de Venezuela y Colombia. La gran mayoría de estos insumos provienen del país vecino de Venezuela y otros son producto del robo de crudo que hacen a lo largo del oloducto Caño Limón Coveñas. No tenemos trabajo mancomunado con el vecino país, eso es algo que se está buscando a través de la Cancillería colombiana. Mañana el Ejército Nacional está de celebración, por lo cual realizarán una ceremonia militar en la Casa General Santander. Darlos para que mañana a las 11 de la mañana en la Casa de nuestro General Santander en Villa del Rosario nos acompañen la celebración del aniversario 196 de nuestro Ejército Nacional con patria, honor, lealtad. Las autoridades continuarán entonces contra estos grupos insurgentes y de narcotráfico que están en la zona del Catatumbo y que parece que se están extendiendo también a otros municipios norte santandereanos. Esta es la información que tenemos por el momento desde la capital de Norte de Santander. Sigan ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes.